a todos por conectarse a través de la señal de nuestro canal regional Telecafé. Les recordamos también a todos nuestros televidentes y fieles apostadores seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook e Instagram como Lotería del Risaralda. A continuación les presentaremos a nuestro comité veedor quienes nos acompañan esta noche para este gran sorteo. Les presentamos al delegado de la gerencia de la Lotería del Risaralda, Walter René Molano, a la delegada de Control Interno, Ana Valeria Restrepo Salazar, a la delegada de la Secretaría de Gobierno, Lina María Banegas Arisizábal y al delegado de Apostar, Kevin Joseph Rivera Velázquez. Muy bien, a todos ustedes los invitamos para que preparen sus billetes y fracciones porque vamos a iniciar con nuestros primeros sorteos. Los primeros son cuatro premios para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Mucha suerte para todos. Empezamos con el primero. Primer premio para la beca por 30 millones de pesos. Tenemos el resultado en pantalla, el número 7, 0, 8, 5, de la serie 57. Vamos con nuestro segundo seco para la beca por 30 millones de pesos. Ganador del segundo seco con el número que ven en pantalla, el 2, 0, 0, 9, de la serie 131. Tenemos entonces el segundo seco, 20, 0, 9, de la serie 131. Vamos con nuestro tercer seco. Tercer seco para la beca por 30 millones de pesos. Pueden ver entonces, el número ganador es el 7, 2, 1, 9, de la serie 95. 72, 19 de la serie 95 es el tercer resultado y vamos por el último seco para la beca por 30 millones de pesos. Resultado del cuarto seco. Tenemos el número 5, 6, 5, 2, de la serie 44. Muy bien, ahí acabamos entonces de sortear 4 secos para la beca por 30 millones de pesos cada uno. Continuamos con nuestro sorteo con nuestros secos cafeteros, cada uno por 35 millones de pesos. Empezamos con el primero. Resultado del primer seco cafetero por 35 millones de pesos. Tenemos el número 2, 4, 8, 4, de la serie 124. 24, 84, de la serie 124. Vamos por nuestro segundo seco cafetero. Resultado del segundo seco. Tenemos entonces el número 1, 0, 4, 0, de la serie 94. 10.40 de la serie 94 y vamos por nuestro último seco cafetero por 35 millones de pesos. Resultado del tercer seco cafetero. Primero tenemos en pantalla el número 5, 4, 1, 7, de la serie 31. 54, 17 de la serie 31. Con este cerramos los secos cafeteros y vamos aumentando nuestro plan de premios para llegar a los secos para el negocio, cada uno por 40 millones de pesos. Vamos con el primer seco. Primer resultado para el negocio por 40 millones de pesos. Tenemos en pantalla el número 2, 6, 3, 5, de la serie 166. 26, 35, de la serie 166. Nos vamos acercando cada vez más al premio mayor, pero antes vamos a sortear el segundo seco para el negocio por otros 40 millones de pesos. Resultado del segundo seco para el negocio. El número 8, 3, 0, 9, de la serie 156. 8, 3, 0, 9, de la serie 156, como pueden ver en pantalla. Y ahora vamos a sortear nuestro compra auto por 45 millones de pesos. Resultado del compra auto por 45 millones de pesos. Los números ganadores son los números ganadores son el 8, 1, 8, 7, de la serie 144. Y es momento de sortear la escalera millonaria también por 45 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Escalera millonaria por 45 millones de pesos. El resultado es el número 5, 6, 9, 0, de la serie 166. 56, 90, de la serie 166. Ahora vamos a contarles también a ustedes los resultados del presorteo que nuestros seguidores de las redes sociales y Facebook pudieron también seguir en vivo. Y que a ustedes les presentamos a continuación. Hemos sorteado 12 secos de paseo por 20 millones de pesos cada uno. Y en pantalla verán los resultados. Seco número 1, el premio es el 39, 0, 1, de la serie 52. Segundo seco, 68, 31, de la serie 175. Tercer seco, el 36, 61, de la serie 104. Cuarto seco, 0, 3, 0, 3, 0, 3, de la serie 146. Quinto seco, el número 24, 17, de la serie 79. Sexto seco, el número 59, 13, de la serie 180. El séptimo seco, el resultado es el 93, 97, de la serie 87. Octavo seco, el número 21, 86, de la serie 153. El noveno seco, el número 01, 74, de la serie 136. Décimo seco, el número 92, 98, de la serie 74. Décimo primer seco, el número 67, 72, de la serie 185. Y decimo segundo y último seco, el número 76, 22, de la serie 92. Muy bien, teníamos entonces los números ganadores de los secos de paseo, cada uno por 20 millones de pesos. Ahora les presentamos los cinco secos de lujo, por 25 millones de pesos cada uno. El resultado del seco número 1, el número 69, 30, de la serie 157. Seco número 2, 75, 53, de la serie 124. Tercer seco, el 01, 25, de la serie 31. Cuarto seco, 12, 15, de la serie 164. Y quinto y último seco, el 09, 94, de la serie 23. Ahí teníamos entonces en pantalla los números ganadores secos de lujo por 25 millones de pesos. Y es momento de que ustedes nuevamente alisten sus billetes o fracciones para jugar nuestro premio mayor por 1,400 millones de pesos. Por eso, el momento más esperado, vamos a preguntarle al delegado si nos autoriza. Autorizado. Muy bien, siendo autorizado, damos inicio al sorteo de nuestro premio mayor por 1,400 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Resultado del premio mayor de la lotería de Risaralda. Tenemos en pantalla el número 3, 8, 8, 8, de la serie 196. Repetimos el resultado del premio mayor, el número 3, 8, 8, 8, de la serie 196. Muy bien, ahí teníamos entonces en pantalla el número ganador de 1,400 millones de pesos en la lotería de Risaralda. La repetimos nuevamente para que ustedes verifiquen en sus billetes y fracciones. El resultado es 38, 88, de la serie 196. Delegada, ¿es correcto el número? Es correcto. Muy bien, siendo correcto, ¿aprueba el sorteo 27, 35? Aprobado. Aprobado el sorteo 27, 35. Tenemos entonces todos los números ganadores. A todos ustedes, felicidades en el caso de haber ganado con alguno de nuestros ecos o premios. Y por supuesto, la invitación para que sigan conectados a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Lotería del Risaralda. Y además, todos los viernes a las 11 de la noche, nos vemos a través de la señal del canal Regional Telecafé. ¡Feliz noche para todos!